Bien, mucha atención amigo televidente, todos los medios de comunicación están rastreando en este momento qué fue lo que ocurrió en jurisdicción de Villacanales con este hombre que dos tigres se supone le arrancaron los brazos, pero como siempre, de primera mano, usted lo tiene como siempre acá en TN Todo Noticias y es importante agradecer y destacar el trabajo de nuestro buen amigo y colaborador, el colaborador de la televisión guatemalteca, Germán Cabrera. Estas imágenes son en exclusiva para usted, amigo televidente, a través de la pantalla de TN Todo Noticias. No las va a observar en ningún otro medio de comunicación en este momento y muestran las jaulas de los tigres que están en jurisdicción de Villacanales. Se trata de un terreno privado y en una sola jaula se dice que hay al menos 15 de estos felinos. La situación es grave en ese lugar. Muchos de los vecinos aseguran que esto ocurre desde hace dos meses aproximadamente cuando ahí está justamente la entrada de donde se ubica en las instalaciones de este circo. Aseguran que llegaron aproximadamente hace dos meses o al menos hace dos meses se empezaron a ellos a escuchar los rugidos en ese lugar. Se empezaron a preguntar qué es lo que ocurría y hay aproximadamente 15 tigres que según ellos se mantienen rugiendo constantemente, lo que vendría a provocar o a decir que estos felinos se mantienen con hambre. Se sabe de manera preliminar, por supuesto, hay que esperar el resultado de las investigaciones que ya están realizando las autoridades pertinentes. Pero ahí están los felinos, amigo televidente, que fueron los que atacaron a un hombre esta mañana que se supone se acercó para darles agua y le arrancaron los brazos. Grave la situación. Mucha atención porque nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera se encuentra en el lugar y ya vamos a tener en unos momentos unas declaraciones impresionantes. Justamente, Diana, los tenemos ya para escuchar qué dicen los vecinos de ese lugar porque esa versión es muy importante. Por supuesto, para poder entender, Alan, porque aquí vamos a ver el peligro desde dos puntos. Primero, la peligrosidad de tener más de 10 felinos, estos tigres en ese sector donde están completamente casas pegadas una tras la otra. Y por otro lado también, esto se llama maltrato animal. Si habían sido prácticamente, aunque estuvieran resguardados, ¿quién los iba a alimentar? ¿Quién les iba a dar de beber? Hay que ver la situación. Pero ya tenemos todos los detalles. Escuchemos entonces la intervención de los vecinos del lugar que ha obtenido nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera. ¿Vecinos por acá ustedes? Sí. ¿Le queda el circo, no? No. ¿Pero sí ven por aquí cerca? No. ¿Es peligroso que los circos tengan estos animales? Pues, según se oye, puede ser que sí va porque... Por lo menos, hace como dos meses que los trajeron y se oye, como que hambre tienen, o sea, de que, este, como que no le dan el abasto que es. Entonces, ahí es donde ellos pujan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde puede ser que por eso pasó eso, va, el día de hoy, va. ¿Peligroso? Peligroso, cierto. ¿Usted tiene hijos por acá? Sí, ya están grandes. ¿Hace cuánto que está el circo? Ya tiene varios meses, va. Ya tiene unos tres para allá, ¿no? Sí. Ah, ya está estable, digamos, aquí. Sí, así es. ¿Su nombre, ve? La declaración de estos hombres, definitivamente, como le indicamos, viene a poner en tela de duda que realmente si los animales están recibiendo el trato adecuado. Porque de una versión, escuche este dato, amigo televidente, también, fuera de cámara nos han contado esto, pero, por supuesto, las personas no tienen el valor de decir esto frente a una cámara. Atención, porque en este momento está llegando más material de nuestro compañero Germán Cabrera en ese lugar. Le adelanto, asegura, y vamos a escucharlo en un momento, que hay algunas personas que aseguran que en ese lugar compran una cantidad importante de perros. ¿Qué hacen con los perros? ¿Para qué compran los perros en un lugar donde hay al menos 15 tigres? Esto es, definitivamente no queremos acusar a nadie, pero llama la atención, por supuesto. Ya va a llegar y vamos a reproducir esa entrevista también. Pero, le decía, de manera preliminar y fuera de cámaras, una persona en ese lugar también asegura que lo que hacen estas personas es que cada lunes llega un quintal de menudos para alimentar a los aproximadamente 15 tigres. Si bien es cierto, cuando se habla de un quintal de carne o de menudos, de lo que sea, estamos hablando de 15 animales y no estamos hablando de 15 gatitos. Por supuesto, insisto y repito, por favor, amigo televidente, présteme mucha atención, eso es extraoficial. Vamos a esperar las versiones oficiales de las autoridades pertinentes, que estamos hablando de un hombre que se quedó sin brazos. Eso definitivamente tiene que haber una minuciosa investigación por parte de las autoridades, pero de comprobarse esto, definitivamente estamos hablando de que los tigres se mantienen habitualmente con hambre. Un quintal de menudos para esos 15 animales, eso es mínimo realmente, Diana. Y de cierta forma decimos que el caso del hombre que trascendió esta mañana y que se generó muchas especulaciones viene a ser solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque es de imaginar 15 tigres, estos tigres que son prácticamente salvajes, que han sido sometidos a golpes, a algún método de adiestramiento para poder funcionar y para poder ejecutar ciertos números en un circo. Cuando tienen hambre y de cierta forma, por muy adiestrados que puedan ser, no dejan de ser animales salvajes. ¿Se imagina usted estos 15 tigres completamente hambrientos? ¿Qué podrían hacer en su desesperación? Tratar de salir de las jaulas, brincar incluso las barandas y de cierta forma también el muro que los está resguardando. Si se logran salir, solo ponga atención el gran peligro al que se enfrentaría toda la comunidad que está cercana a toda esa comunidad de Villacanales, específicamente en el Jocotío. Lo que es de cierto, tú ya lo mencionabas, Alan, va a ser un largo proceso de investigación. El caso de este hombre que aún no se sabe que él pues escuchaba los rugidos. No sabemos si él tenía al final un vínculo con los encargados de este circo o que si de cierta forma le estaban pagando por alimentar o darle de beber a estos felinos. Este va a ser el único punto de partida principal para iniciar un proceso de investigación e imponer fuertes sanciones ante el peligro que pudo haber sometido a toda una comunidad. Imagínese 15 tigres que pudiesen haber salido y sobre todo con mucha furia y hambre. Eso es lo más preocupante definitivamente. Ahora recordemos amigo televidente, usted ya lo vio, las puertas de ese lugar están cerradas para el público en general, para los medios de comunicación están en su derecho. Por supuesto, las autoridades pertinentes sí lograron ingresar ya. En este caso me refiero a personal del Ministerio Público, a personal de la Policía Nacional Civil para iniciar con las investigaciones que permitan entender primero qué fue lo que ocurrió con este hombre. Porque eso es lo más grave en este momento y es lo que viene a destapar esta serie de especulaciones a las cuales nos estamos refiriendo. Pero primero que entender qué fue lo que ocurrió con este hombre. Porque se dijo en la mañana que era un domador y que esto había sido una reacción porque el trato era violento. Más tarde que únicamente era un hombre que se encargaba de darles agua. Dijeron también que tenían manchadas las manos con sangre, que entró a darles de comer a los tigres y que por supuesto eso fue lo que provocó que le arrancaron los brazos. Sin embargo, la información oficial únicamente es que el hombre efectivamente perdió los dos brazos. Está siendo o fue operado ya en un hospital de esa región para suturar las heridas, pero evidentemente él perdió sus brazos. Se empieza a especular sobre qué circo es, sobre dónde estaban los animales, sobre cuál sería el trato. En fin, nosotros llegamos hasta ese lugar. Impecable trabajo como siempre del colaborador de la televisión guatemalteca, Germán Cabrera, que llega a ese sitio y empieza a enviar estas imágenes. Donde ya se muestra dónde están los tigres. Vamos a también, tenemos otros videos, vamos a enviarlos ya en un momento donde se muestra justamente donde incluso se ven que están bastante nerviosos los tigres. En fin, pero tenemos también las declaraciones de una persona que asegura que en ese lugar compran perros. Esto llama mucho la atención. Repito, insisto, no vamos a especular. Únicamente vamos a escuchar esa declaración para ver si es cierto. Nos está llegando el dato, pero tenemos el video. Vamos a reproducirlo con el audio ambiente para saber si se escucha claro y qué es exactamente lo que se escucha. Para entender qué es lo que está pasando en ese lugar. ¿Quieres ver los tigres? Es peligroso que estén por acá, vecinas por acá. Sí. ¿Has venido al circo? No, es que aquí no hubo circo. Ah, aquí los guardan. Ah, aquí los guardan. Este, hace seis meses que los tienen. Seis meses. Ajá. ¿Y qué has escuchado? Dicen que aguantan hambre. Sí, aguantan hambre. Dicen que compran los chuchos para darles. ¿Compran los chuchos? Ajá, para darles de comida. ¿A cómo los están comprando? Pues la verdad no sé, solo dicen que los compran. ¿Has visto que entran comida? No. No. No lo he visto. ¿Qué, qué, qué le decís a las autoridades? Que se lo llevan porque es peligroso de tener aquí tantos niños que hay. Hay muchos niños por acá. Ajá. ¿Cómo se llama aquí? Este, aquí es Parcelamín San Rafael, Jocotí. Y, ¿y qué has pensado? Vivir cerca de donde están estos animales, como 15 dicen. Ajá. ¿Has escuchado algo en la noche? No, solo ruido. ¿Cómo lo hacen? Hacen bulla. Ajá. Hacen bulla. ¿Todas las noches? Sí, todas las noches. ¿Y tienen miedo ustedes? Sí, tienen miedo que se pueden salir. ¿Qué supiste del señor? ¿Cómo se llama él? ¿Él aquí trabajaba o aquí cuida? Ah, él ahí vive, dijo. Se llama Ciprián. ¿Qué le ha pasado a Ciprián? Que le volaron a todos lados. Dice que el tigre o no sé quién. Del león. ¿Eso te contaron? Ajá. A mí solo se me contaron. ¿Y él es el que los cuida? Sí. Él era el que los cuidaba del dueño, solo los vino a dejar aquí. ¿Y qué pudo haber pasado a Ciprián? ¿No sabés? ¿Habés metió las manos? A darle agua a Ciprián. A darle agua así para que ellos bebieran. Ajá. Así es. Pero Ciprián no se llama, ¿verdad? Ajá. Él vive con más niños allá adentro. Ahí es una familia entera. ¿Cuántos niños tienen ahí? Como nueve niños. Es peligroso que ellos vivan aquí adentro. Sí, es peligroso. Ahí los tienen hace seis meses que están ahí. Y es peligroso que estén ahí. ¿Te preocupan mucho estos animales aquí cerca de tu casa? Sí, me preocupa mucho y es peligroso. ¿Cuántos bebés tienes tú? Yo, dos. ¿Pequeños? Ajá. Ahí está mi otro niño. ¿De qué edad es? Una tiene dos y esta tiene nueve. ¿Cómo te llamas? Maribel Hernández Barón. ¿Y acá cómo se llama este lugar? Parcelamiento San Rafael Ocotito. ¿El circo? ¿Sabes cómo se llama? No. No lo sé. Ok. Imágenes y declaraciones en exclusiva. Algo que solo podrá observar acá en la televisión guatemalteca. Amigo televidente, gracias una vez más al impecable trabajo de nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera. Insisto, esto solo lo puede observar y escuchar usted acá en la televisión guatemalteca. A través de la pantalla de TN Todo Noticias en vivo, desde el lugar de los hechos, dando una cátedra como siempre con un teléfono celular, logró el alias El Metido, lo que no lograron otras personas y nosotros lo tenemos siempre acá en la televisión guatemalteca. Así que muchísimas gracias a nuestro colaborador famoso y conocido con el alias El Metido, él es Germán Cabrera y gracias a él usted está teniendo estas imágenes y las declaraciones impactantes, exclusivas. Y que no hay que quitar también el dedo de la llaga que van a poder servir también como testimonios importantes para iniciar ese proceso de investigación y aclarecer, bueno, esclarecer primero el por qué fue atacado este hombre, por lo cual ha perdido sus dos brazos. Y sobre todo, de quiénes son estos tigres y tienen el permiso para tenerlos y sobre todo, por qué los tenían resguardados en ese lugar. Bueno, hay mucha tela que cortar, decimos en Guatemala. Y por supuesto, usted va a tener todos los detalles aquí en TN Todo Noticias. Gracias.